Exquisite Fun Bienvenidos a 1530, el mejor informativo universitario que puedes encontrar Es que ni siquiera en el cielo o aquí en el infierno Pues claro, y la información de esta semana es muy importante Vamos a ver ¿Has escuchado sobre la endometriosis? En Colombia cerca de 2 millones de mujeres padecen esta enfermedad Aquí en la sección roja te contamos de qué se trata Encontrar pareja ya se salió de lo tradicional ¿Y ahora qué están inventando? El uso de absositas está cada vez más en auge Ahora el amor de tu vida puede estar a solo un match Si yo les pregunto cuál es el país más feliz del mundo, ustedes me dicen ¡Colombia! No, 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 están muy equivocados Pues en el más reciente índice mundial de felicidad no aparecemos ni en las curvas A mí no me vengan a culpar que yo les he dado todo para que sean felices Hoy en este entre tonos debatimos si nos merecemos el título del país más feliz Todos hemos comido una barra de chocolate Mmm, y si fue producida con cacao colombiano debe ser de las mejores Así es, muchos conocemos los chocolates, pero posiblemente desconocemos su origen, el fruto del cacao La visibilidad de esta industria se ha anulado en diversas ocasiones Aquí, en la sección amarilla de felicidad, les tenemos toda la información El fútbol, nuestra alegría, nuestro deporte, nuestra cultura, nuestro patrimonio... No, 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 un momentico Cultura colombiana, el ajiaco y hasta el tejo ¿Pero el fútbol? Ya sé, ya sé, el fútbol no es nuestro Pero se estudia la posibilidad de que el deporte rey sea patrimonio cultural e inmaterial en el país Así como lo oyen Y todos tienen que quedarse Aquí, en... ¡Quince30! ¿Te imaginas una vida con cólicos que te lleven a urgencias? Vómitos, diarrea y mareos cada mes Muchas mujeres padecen estos síntomas y se puede tratar de endometriosis Aquí te contamos qué es La endometriosis es un problema que afecta al útero de la mujer y su salud reproductiva Sin embargo, muchas mujeres desconocen esta enfermedad La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido interno del útero, que se llama endometrio Y es el que todos los meses se descama para menstruar Empieza a implantarse por fuera de esta cavidad Se puede implantar en la parte posterior del útero, toda la superficie uterina En las trompas, en los ovarios o en los intestinos, en la vejila Los síntomas de la endometriosis suelen ser muy dolorosos Pasando desde dolores crónicos en la parte pélvica Fuertes cólicos menstruales Hasta dolor durante las relaciones sexuales O incluso la infertilidad de la mujer El dolor era terrible No me dejaban ni levantarme, tenía que estar boca abajo Vomitando, sosteniéndome el vientre porque eran unos dolores terribles Que producen que uno no pueda rendir de la misma manera en sus estudios, en su trabajo En sus relaciones interpersonales El segundo día me empezaba un dolor terrible Pero, o sea, que me desmayaba el dolor Tenía mucha sudoración, palidez, vómito Lastimosamente, sus síntomas son normalmente asociados a los ciclos menstruales comunes Impidiendo llevar un control exacto de cuántas mujeres padecen esta enfermedad en Colombia No obstante, se estima que una de cada diez mujeres padece la enfermedad Y más de un 60% no han sido diagnosticadas Una patología que por lo general no es tan común Y que se presenta en pacientes que pueden no acudir de forma regular a su control ginecológico Hay un entorno machista en todo esto Ya que normalmente le dicen a uno que se tienen que aguantar los dolores Que eso es normal Y esta teoría se ha pasado de generación en generación Recientemente se radicó en el Congreso un proyecto de ley Que busca garantizar que esta enfermedad sea abordada de manera integral Esto comprende el diagnóstico, los estudios, medicamentos, entre otros El representante de la Cámara, John Jairo Bermúdez Fue el líder de esta iniciativa Que busca que la endometriosis se declare como enfermedad crónica e incapacitante Y nosotros no estamos buscando solamente que se atiendan las personas que hoy están enfermas Sino que se haga la prevención Que podamos darle la tranquilidad a las mujeres Sin embargo, llama la atención el hecho de que el ponente sea un hombre y no una mujer Quien se podría llegar a sentir identificada con las pacientes de la enfermedad Visibilicemos esta enfermedad Que muchas veces ni los médicos en Colombia han tenido la oportunidad de especializarse Para poder detectar a tiempo esta enfermedad Se espera que con el proyecto de ley Desde el diagnóstico hasta los diversos tratamientos Sean incluidos dentro del plan básico de salud Ya que estos pueden ir desde la terapia con medicamentos hormonales Y analgésicos hasta una cirugía Hice conteo y me podía acabar una caja de calmantes en tres días De esta forma, Colombia se uniría a países como Australia, Francia y Reino Unido Donde se han implementado distintos planes y estrategias para dar respuesta a esta enfermedad Septiembre es el mes del amor y la amistad Lo que en pleno siglo XXI nos lleva a preguntar ¿Cuáles son esas nuevas formas de encontrar pareja? Colombia es uno de los países de la región que más tráfico genera en la página de Tinder Hoy, en la sección naranja de Juventud, analizaremos este tema ¿Será que estamos viviendo la mejor época del amor? En un pasado no muy lejano, los padres escogían la pareja de sus hijos Hoy, con la evolución de nuestra cultura a un solo clic podemos hacer más Las aptecitas vinieron a revolucionar o a cambiar un poco el modo superandie Cómo tú conocías o interactuabas con nuevas personas para lograr objetivos En la mayoría de casos, románticos En Colombia, somos de los países más aficionados en encontrar el amor en la pantalla Al día, son más de 8 millones de reacciones y más de 500 mil mensajes que se envían En personas que hicieron match en Tinder Había un señor, un señor de Chile que todos los días veía mi perfil Todas las mañanas encontraba una canción de él, un mensaje, unas palabras hermosas El algoritmo me clasifica supuestamente por unos hobbies, supuestamente por una edad Y en función de eso, él determina quién puedo conocer Y el quién puedo conocer significa que ya se elimina mi capacidad de decisión de a quién quisiera yo conocer Según expertos, esto no se puede quedar en el plano virtual Para que la relación sea fructífera, debemos conocernos en todas nuestras dimensiones Y eso incluye la física Una relación de pareja no puede agotarse en una relación virtual El conocimiento de una persona exige conocimiento presencial y físico No solo conocemos una persona dialogando La conocemos viendo cómo vive El uso de estas aplicaciones se ha disparado en la pandemia Esto producto del encierro que causó la cuarentena Lo cierto es que ahora conseguir pareja es más fácil Eso sí, hay que tener cuidado en no hacer match con cualquiera La felicidad es algo tan subjetivo que es muy difícil de cuantificar Sin embargo, tanto a nivel mundial como nacional Hay encuestas, estudios y escalas que pretenden definir qué tan felices somos Según el informe de la felicidad mundial publicado por la ONU Colombia se encuentra en el puesto número 55 Ni cerca de estar en los primeros lugares ocupados por Finlandia, Islandia y Dinamarca Este año se evaluaron las condiciones de vida en los países bajo el COVID y nos fue muy mal Pero según una encuesta hecha este año por el Centro Nacional de Consultoría Los colombianos continúan siendo uno de los pueblos que se perciben más felices Nuestro país obtuvo el tercer lugar con un índice de 77% Cabe resaltar que el índice mundial se ubica apenas en 40% Y para sorpresa de todos los pesimistas del país Colombia es de los países en que la gente en una mayor proporción dice sentirse feliz 4,2 millones de personas desempleadas en Colombia Son la actitud, los comportamientos y las reacciones frente a las circunstancias las que representan el 50% de la felicidad Tú eres feliz con cosas sencillas, yo soy feliz con cosas sencillas Pero no podemos acostumbrarnos a la pobreza, al dolor Con frases tan estúpidas como Es mejor malo conocido que malo por conocer Eso es conformismo Kelly, pero es que no puedes negar que en Colombia es una nación en la que se valora y disfruta mucho el descanso Además, Colombia e India son los países con mayor número de días festivos Cada uno cuenta con 18 feriados Sí, pero entre los miembros de la OCD, Colombia encabeza la lista con un promedio de 2.460 horas trabajadas al año Sin embargo, en la otra orilla, se estima que un trabajador en Dinamarca dedica 1.380 horas de su año al trabajo Y este país se encuentra ranqueado en el tercer lugar del World Happiness Report Si a mí me preguntan si es usted feliz, yo me siento cuestionado Y digo, por supuesto que yo soy feliz Porque no quisiera admitir que soy un infeliz La razón por la que en Colombia somos tan felices Es porque las personas se conforman con muy poco Nos falta mucho para alcanzar a los países que realmente lo son Puede que sí Pero al fin y al cabo, quienes definen si son felices o no Son los colombianos No las variables que se analizan en esos estudios Cultivar cacao en territorio colombiano ha significado un crecimiento en la industria en un 520% en los últimos años Y una producción récord en 2020 Con grandes escenarios y diversos festivales, el chocolate colombiano ha sido el protagonista Es una alternativa importante en zonas de conflicto Para nosotros el cacao significa paz y unidad familiar Se vincula todo el núcleo familiar Desde el más chico hasta el más anciano Seguramente en el extranjero, Colombia ha reconocido por su café Y sus flores Pero la verdad es que la industria del cacao está en ascenso En cacao, Colombia apenas está produciendo 183 mil toneladas que sacamos el año pasado Que es el récord histórico en producción de cacao Esta cadena de cacao y chocolate de Colombia viene creciendo en los últimos 10 años A un 6% Sostenido El conflicto armado propició múltiples cultivos ilícitos La incertidumbre de las familias campesinas no cesaba Pero el cacao fue una alternativa de paz y progreso La mayoría de los productores, de los asociados, fueron personas que en una época cultivaron hoja de coca Pero que hoy ya la han dejado Entonces se crea como esa sinergia en la que todos hacemos el proceso Y no solamente hacemos un trabajo, sino que disfrutamos y consumimos lo que hacemos En Colombia ya son más de 68 mil 228 familias vinculadas al programa de sustitución de tierras Además, organizaciones como Naciones Unidas ya han certificado el levantamiento de 24 mil 578 hectáreas de coca Muchas de ellas ahora dedicadas al cacao Las cifras son volátiles Sin embargo, mientras que en unas zonas disminuyen los cultivos de coca En otras aumentan En las zonas en donde estaba ubicado el cacao Fueron unas regiones altamente afectadas por el conflicto Entonces teníamos una cantidad de cultivos abandonados El cacao colombiano ha viajado desde el Choco Show hasta el Salón del Chocolate en París Donde ha ganado reconocimiento internacional En este escenario participan entidades de gobierno, entidades de cooperación internacional La grande, mediana y pequeña industria Cultivar cacao beneficia a más de 35 mil familias A pesar de eso, un kilo de café se cotiza en 13 mil 400 Mientras que uno de cacao está en 7 mil pesos cuando hay estabilidad Digamos que es un museo viviente Estamos creando historia en este momento No porque hagamos cosas completamente nuevas Sino porque evolucionamos la forma y las tradiciones que ya están vivas En los últimos años, el crecimiento de esta industria ha aumentado un 520% Con una cifra récord en 2020 de 63 mil 416 toneladas En comparación con las 59 mil 740 de 2019 En la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca que el fútbol Se ha declarado como patrimonio cultural e inmaterial de la nación ¿Qué beneficios e implicaciones puede traer esta propuesta? ¿Por qué se han generado tantas críticas al respecto? En la sección azul de poder, le contamos Colombia es un país que disfruta del fútbol Y el fútbol disfruta de Colombia Pues es el cuarto país que más jugadores profesionales genera en el mundo Esta realidad, junto con otras muchas razones Fueron clave para la radicación del proyecto de ley Que busca que el balompié sea patrimonio cultural e inmaterial Liderado por Juan Diego Chavarría No conozco el primer municipio donde no exista la cancha de fútbol Que no haya una escuelita y los niños estén corriendo detrás de un balón Y si no existen estos dos, hay dos piedras, una pelota y los niños corriendo detrás de ella Es el deporte más popular que existe en Colombia Que nos identifica y que nos caracteriza a todos los colombianos Además de esto, se propone que con este proyecto de ley Se apoya el proceso formativo de los futuros jugadores Está muy enfocado el tema de los recursos para esos equipos pequeños Esos equipos de nuestros territorios Que no tienen un apoyo importante económicamente hablando Es para eso básicamente Ante la propuesta se han generado diferentes opiniones al respecto Debido a la trascendencia del fútbol en nuestra cultura Lamento mucho que nuestros dirigentes políticos no tengan cosas mejores que hacer Siento que es una iniciativa populista con la que buscan es llamar la atención Pero realmente no buscan un bien social ¿Por qué le vamos a dar beneficios a unos tipos que lo único que han hecho es pasarse por la faja la ley? Denle el reconocimiento que se merecen los futbolistas Que son realmente los protagonistas de esto Y ahí sí miramos cómo encontramos algunos beneficios tributarios O beneficios económicos para impulsar el fútbol Adicionalmente dentro de las críticas también se propone que el contenido del proyecto Sea incluido dentro de la reforma a la ley del deporte que está cursando en el Congreso Sin embargo esto no es viable Nosotros tenemos dentro de todo el tema legislativo una cosa que se llama unidad de materia La unidad de materia lo que dice es que no le podemos introducir a un proyecto algo Que sea distinto al objetivo del proyecto El objetivo del proyecto de la ley del deporte es precisamente hacerle una actualización Y una mejora a la ley del deporte Y en este caso en particular no tendría unidad de materia con este proyecto Y por esa razón no se puede incluir ahí Ante el silencio de los equipos de fútbol frente a este proyecto de ley 15-30 contactó al ministerio del deporte y también quisieron abstenerse de comentar Hasta que no se firme o se desarrolle definitivamente el proyecto Ante tantas críticas el proyecto podría fracasar Lo que es cierto es que es un remate apresurado en búsqueda de un golazo Y hasta acá llegó este nuevo episodio Ahora pueden presumir que están bien informados Nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como arroba 1530 televisión En Twitter y Facebook como arroba 1530 TV Y también consulten nuestros capítulos pasados en Unisabana Medios, El Espectador, Canal Zoom y Echo Nos vemos la siguiente semana aquí en 1530 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!